Desde entidades en el techo hasta un cementerio embrujado, un padre de familia llamado Afnan Arash está convencido de que una escalofriante presencia ha invadido su casa en Kuala Lumpur, Malasia. Dice que esta poderosa entidad se hace cada vez más fuerte a medida que pasan los días. Afnan esperaba que sea algún miembro de su familia jugándole una mala broma, pero cuando remueve la cortina, no hay nadie ahí. Pero la perturbadora actividad paranormal en la casa de Afnan de pronto se hace más intensa. No lo sé, no lo sé, es sospechoso, pero vamos a seguir viendo. Siga vien... Perdón, siga viendo. Oye, ¿por qué se ve una mano? Algo parece estar oculto en uno de los gabinetes de la cocina Afnan. Algo que revele una pequeña mano. Afnan empieza a preguntarse si la extraña entidad con la que está lidiando está intentando imitar a un niño. Para horror suyo, no tardó mucho tiempo para quien sea que es esta presencia y empiece a ir tras su hijo. ¿Por qué? Para olvidar lo que está en la que está fathers. Por ejemplo, a la que está en la que está saltando todo el año. No, tal vez lo cheapero. ¡No, queridos. Lo que pasa! Regresa a tu cuarto No sé, pero a mí me da más miedo el niño que el fantasma No sé, amigo, se ve muy planeado todo Se ve muy planeado todo, un niño no diría eso Ni que quién es Quítale la sábana para que lo deshubras ¿Qué niño te va a decir eso? Horrorizado, Afnan ve como su hijo empieza a jugar con la escalofriante entidad Que él no puede ver Pero otra noche, la extraña presencia logra manifestarse Y no fue nada agradable A ver, ¿cuál es tu verdadera identidad? Nooo, Norberto Pero cuando Afnan va a ver qué es No encuentra nada Entonces, pues Aparece de la nada justo frente a él Pero es que no se ve nada, todo se ve... Como siempre No se ve pelo Dejale que tú decías la veracidad de estos videos Pero como sea Ciertamente son escalofriantes Pero de cada... Número 4 Digo, Doctop Esos son editados No le creas Son editados Un niño Se encontraba relajándose en la... Ese caso es de los más vistos ahora mismo Es el amigo imaginario del niño Y le dice que su nombre es Asmodeus Oye, pero no... Tantos nombres chidos por un amigo imaginario Cuando de repente su ojo captó algo inusual en el monitor de su hija Evelyn Se ve como un aro de luz Un orbe, mejor dicho Hay un gato aquí ¿Hay un gato aquí? No Oh, sorry Love you, good night Are you okay? ¿Estás bien? No, it's okay I was just checking on you Goodnight I love you I'm scary Huh? I'm scary You're scary? Why? I see my son I see scary There's a monster in the window I see I see I see I see No 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 No, se le murió el gato El perrito El perrito No 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 Nice No 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 cada vez que mira por la mirilla de la puerta no encuentra a nadie que explique lo que está escuchando pero hay que tomar en cuenta que según lo que escribe pero no será que están jugando los vecinos es que no que no vive nadie vio la persona que hizo la publicación en ese piso hay dos apartamentos pero aunque está completamente vacío nadie más bien ese piso por lo que no debería haber bulla peor aún niños corriendo y mujeres gritando pero otra noche ocurrió algo similar la mujer se levantó después de escuchar un escándalo en el pasillo justo por fuera de su puerta escuchan como varias personas gritando y se escuchan las puertas también los golpes en las puertas se hacen eco en los pasillos aterrada la mujer llamó a la seguridad del edificio cuando el guardia vio el vídeo se puso pálido le contó a la mujer que ese mismo día hace 12 años una mujer y su hija de 7 años brutalmente perdieron la vida en el otro apartamento en ese mismo piso el único sospechoso fue el esposo de la mujer pero nunca fue atrapado por eso el apartamento había permanecido vacío durante tanto tiempo y aterrada por la historia y por lo que pudo grabar la mujer decidió hacer una publicación sobre el caso será el espíritu de la madre y la hija atrapadas en ese apartamento condenadas a vivir esa tragedia de nuevo y de nuevo tú qué crees a mí lo que me molesta es que cuando ya la gente está viviendo ahí es que el guardia le dice es que hace 12 años aquí se aquí mataron a alguien pero porque me dicen ya cuando ya renté la puta casa ahora cómo me voy número 2 erika ponce hace poco publicó un vídeo de su madre que ha dejado a muchas personas pensando ella dijo que en realidad no quería grabarla pero que su comportamiento no era algo que ella había visto antes según erika siempre había sido una mujer enérgica y solían llevarse muy bien pero todo esto cambió en los últimos meses pero que le pasó su madre comenzó a deteriorarse y los doctores pudieron dar con un diagnóstico y erika estaba desesperada y cansada yo me know yo no me he visto antes que estado así yo duro sé que yo duro yo duro yo duro yo duro yo duro nunca duro me duro no duro yo duro yo duro qué duro y dónde están pero no dicen que tiene i don't see anything you see them no real no are they making you happy pero que tiene porque porque se puso así 4 4 4 que 4 ángeles pero no se ve nada la mamá de erika parece ver algo en el techo y en sus palabras 4 ángeles personas le comentaron en el video diciéndole que familiares suyos hayan pasado por algo similar antes de morir algunos decían que veían familiares o amigos fallecidos y que su propósito era darles la bienvenida al otro lado si eso es cierto o no es tu decisión pero al menos le dio algo de consuelo a erika ya que su madre finalmente falleció poco después de eso ver este video le da esperanza de que está bien donde sea que se encuentra aunque yo he escuchado mucho eso de que cuando la gente ya está en sus últimos días empiezan a ver cosas o empiezan a ver no sé fantasmas o ángeles o ángeles y cosas así no ven nada simplemente ya no están resonando bien o puede ser también porque yo creo que en ese momento cuando uno ya se va a ir ya uno no razona nada uno no piensa solamente es como que ya wey ya me voy lo más común es el último aliento que tienen de la nada en sus últimas horas están como si no les pasara nada y lo hacen solo por despedirse o sea no he estado en una situación así porque creo que lo más cercano fue mi abuelito cuando falleció pero él falleció en el hospital yo no estaba ahí y mi hermano pero fue algo como que muy rápido no sé yo creo que esos son como momentos que estás con la persona que tú sabes que se va a ir que pues lastimosamente no se puede hacer nada me imagino que pues puede pasar cosas así ¿no? depende de la creencia y la religión de cada persona está difícil de batir sí yo creo que es como de cada quien a mi abuelito sí pero yo no estaba ahí porque estaba muy chiquita ¿quién empuja? ¿quién está empujando? pero ¿por qué corre? ¿por qué está empujando? el conejo se queda tieso sin moverse aun cuando esta persona se le acerca y la cámara capta lo que parece ser una voz pidiendo ayuda ¿cómo? help me ¿pero qué piensan? ¿que es el conejo que está hablando? pero es que la persona la persona que habla está muy cerca de él ¿no es el conejo? ¿pero el conejo sigue allá? hay quienes creen que era algún tipo de criatura intentando persuadirlo hacia el bosque o quizás pudo haber sido alguien que de verdad estaba pidiendo ayuda posiblemente ¿qué más podría hacer esa inquietante voz? oye pero porque el conejo se quedó tan tieso ¿será que estaba como una manera de autodef... de... es una manera de defenderse el conejo porque se quedó tieso el investigador de lo paranormal Ian del canal de YouTube Midwest Ghost Hunter una noche salió a investigar el supuesto embrujado cementerio de Bixborough ubicado en Minnesota el viejo cementerio se encuentra abandonado en mal estado y medio escondido dentro de los bosques de Minnesota casi nada hace más de un siglo el cementerio fue parte del creciente pueblo de Bixborough pero ahora no es nada más que un pueblo fantasma a la madre ¿por qué se fueron? hola Diego ¿cómo estás? visitantes del cementerio han reportado y escuchado actividades paranormales y vecinos de las localidades cercanas han advertido de que es mejor no acercarse por las noches y Midwest Ghost Hunter Ian rápidamente se da cuenta por qué ok entrando la cemeteria ok estoy aquí para visitar espero que no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes qué preocupes esta toda la tierra está en peligro estoy desesperada que tu tombstone se fue destruida y eso fue muy rápido yo encuentro una lápida que parece que ha sido partida en pedazos cuando Ian pregunta si la han vandalizado una voz le susurra si sorprendido por lo que acaba de escuchar Ian lo intenta de nuevo si aún estás aquí ¿puedes decirte un nombre? ¿puedes decirme tu nombre? a ver pero como sabes si es un fantasma bueno estoy aquí con nada con nada pero respeto estoy comiendo mis mosquitos ahora mismo me están comiendo los mosquitos pero eso es ok es worth it si pudiera escuchar tu voz una vez ¿qué dijo? ¿qué está aquí? Ian le pregunta al espíritu que le dé otra señal y esta vez una voz le susurra pero es que él habló muy fuerte ¿no? es solitario aquí Ian decide continuar investigando el cementerio y cuando llega a otra tumba algo pasa que él no puede explicar ¿cómo así? ¿se mueve? ¿qué? ¿se movió la reja? ¿qué? ¿pero cómo se mueve así? acabas de mover la reja ¿cómo te llamas? aquí puedo intentar leer tu grave pero ¿es la misma persona? ¿el mismo fantasma de ese rato? ¿Nanny? ¿es tu nombre Nanny? ¿es una mujer? ok ¿es una mujer? me lo tomo como un sí gracias yo tomo que eres una mujer ¿es una mujer? wow solo escuché tu voz ¿puedes decirlo una vez más? Una niña Oye, no es bueno decir su nombre Ni repetirlo, es como invocarlo Wey, ese fantasma está lleno de Estados Unidos ¿Cómo va a llegar para acá, para la tanca? No hombre No Después de que la cerca que rodea la tumba se mueve por sí sola Murieron muy pequeñitas A ver En fotos Ok, voy a contar a tres, ¿ok? Y quiero que te posees para esta foto Uno Dos Tres No estaban en las otras fotos Se pueden ver dos apariciones semi-transparentes de dos niñas La mierda Están junto a sus propias tumbas ¿Será que el cementerio de Vicksburg está realmente embrujado? No lo sé Te lo dejo a ti para que decidas Oye, pero a ese señor sí le hablaron súper rápido Ya le estaban diciendo No, aquí, allá Esto, lo otro Le susurraban así como ¿Viste lo que pasa? Qué loco que tú estés Bueno, es que es un cementerio, pues Es como que... ¿Verdad? Yo no haría eso, ¿eh? No, amigo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.